Vamos ahora al sur del país, porque la Fundación Ramiro García solicita a los congresistas de San Juan de la Maguana intervenir por ante el presidente Fernández para que se mejoren las condiciones de vida en varios municipios de esa provincia. El doctor Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre, estuvo de nuevo en Vallejuelo, donde organizó un operativo de asistencia social a beneficio de los moradores de ese municipio. Allí reclamó atención de las autoridades para las comunidades olvidadas de esa zona. Este pueblo de Vallejuelo fue leal con ustedes, todos votaron por ustedes, yo fui testigo y vi como el pueblo se solidarizó con ustedes, votando por ustedes y ganaron las elecciones, pero hace aproximadamente más de dos años que yo estoy observando en este pueblo y no he visto todavía que ustedes han venido a honrar ese compromiso que hicieron con el pueblo de Vallejuelo. Los beneficiarios del operativo agradecieron a la Fundación Ramiro García por las consultas y medicamentos gratis que recibieron durante la jornada. Francisco Javier, Centro de Noticias, Telemicro.